Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en real estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país Que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria Con Lía Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas Por Ecomedios AM1220 Muy bien, buenas tardes Bienvenidos a Conexión Parques Una nueva edición de todos los jueves De 17 a 18 horas Acá en Ecomedios AM1220 Y como siempre En Conexión Parques Les traemos todos los temas de la industria De parques industriales Logísticos Sobre eventos Toda información muy importante para las pymes Y además en el programa Tenemos también la información complementaria En el portal En conexión parques.com.ar Donde también se pueden suscribir al newsletter Y se los enviamos por mail Tenemos nuestras redes sociales Que están acá Les invitamos a que nos sigan Está muy bueno este fondo Que estamos usando En este momento de Zoom Y de aislamiento Que hay que cuidarse más en este momento Y bueno, le doy la bienvenida a Alejandro Winokur Es un experto en estrategia de real estate industrial ¿Cómo estás Alejandro? Hola Lía, ¿cómo estás? Bien, muy bien Por acá Por suerte Como bien dijiste Hay que tratar de seguir De cuidarnos Nada Son los últimos esfuerzos La verdad que Los números que uno Que uno escucha O que lea a diario Preocupan un poco ¿No es cierto? Pero Bueno Hay que hacer todo lo que se puede ¿No es cierto? Pero ya a título personal Cuidarnos mucho Exactamente Exactamente Y bueno Hoy es un día cálido Máxima En Ciudad de Buenos Aires Estaba prevista a 19 grados Pero ¿Sabés? ¿Cuál? Mirá Te cuento ¿Cuál es la temperatura? ¿Dónde está más caliente en la Argentina hoy? No La verdad que no lo sé Quiero pensar En Salta En Salta En Salta 28 grados centígrados 28 grados centígrados 28,5 para ser más exacto Esperaba mucho más Así que la verdad que Veranito Veranito total Y el lugar más frío Hoy te puedo decir Que hizo en Río Grande 5 grados No sé si es el más frío Pero Bueno Acá tengo Tandil Habrá hecho Menos Sí, casi cero Un poquito menos de cero grado Bueno Puede ser ¿Por qué no? Viste Esta es nuestra Argentina Diversa Con sus climas Sus territorios Bueno Maravillosa Maravillosa Que tengo unas ganas De salir del aislamiento A recorrerla No quiero irme A ningún otro lado Que no sea Argentina Pero quiero recorrerla De punta a punta Hoy Tal cual Tal cual Bueno Si querés Te cuento un poquito Lo vamos a contarle A nuestra audiencia Los títulos Por supuesto Que hoy tenés El cap Hoy Sí No No vamos a A dilatar Lo que hay que saber Para radicarse En parques industriales Capítulo 4 Y último Vamos con el resumen Y a cerrar Esta etapa Este proceso Exactamente También vamos a contarles Sobre el lanzamiento De la Escuela De Dirigentes Industriales Con la entrevista A la directora ejecutiva De la Unión Industrial De la Provincia de Buenos Aires Huitba Laura Bermúdez Vamos a dialogar Con el presidente De Sejera Sobre las propuestas Que esta entidad Elaboró También Y que estuvo presentando Con la UBA Sí La Universidad de Buenos Aires También tenemos Nuestros Eventos Datos Bueno Tenemos todo Un poco Y una hora Así que Vamos a arrancar Si te parece Si te parece Vamos Primero con los breves De parques Le damos la bienvenida A Camila Blanco Y que Que ha pasado Esta semana En los parques Hola Lía Hola Alejandro Por acá estamos Muy bien Espero que ustedes Están bien En la columna De breves de parques De hoy Vamos a empezar Hablando Del parque industrial De Mercedes Porque este martes Subo en la ciudad Un acto En donde estuvieron Presentes Bueno Varias autoridades Como el intendente Gustav Ross O el ministro del interior Guado de Pedro Para firmar La compraventa De unas hectáreas Que están en el parque Industrial planificado De Mercedes Estas hectáreas Se van a vender Una empresa De origen alemán Que se llama Agro Energy One Y va a significar Obviamente inversión Tanto para la localidad Como aumento Del trabajo local Gustav Ross Esto lo aclaró Y lo agradeció En el acto Por otro lado El gobernador De Neuquén Omar Gutiérrez Expresó En una videoconferencia En la que estuvieron Presentes Varias autoridades Y el presidente Alberto Fernández La iniciativa De presentar Un plan Para incentivar La industria Y la producción En este plan Se incluye El desarrollo De dos parques Industriales A través de un programa Que va a implicar Hasta 60 millones De pesos Por cada uno Además de créditos A tasas subsidiadas Para obras Intramuros Cada municipio Va a tener que Presentar proyectos Y estos proyectos Se van a elegir Aquellos que tengan Más avances Para poder instalar Los parques En esta misma Videoconferencia La intendenta Norma Sepúlveda Expresó Que pretende Que uno de los parques Industriales Se instale En el rincón Para el desarrollo De vaca muerta Por otro lado El intendente De San Pedro Cecilio Salazar Presentó un proyecto En el Ministerio De Salud De la Nación En el que se propone Construir El primer parque Industrial De producción De cannabis Con fines medicinales De la Argentina En julio Como saben Se presentó El borrador De una nueva Reglamentación De la ley 27.350 Sobre el uso De esta planta Y atendiendo Un poco A este nuevo cambio Y también Al auge Que hay internacionalmente Se presentó Este proyecto Para que el parque Funcione En función Del mercado interno Valga la redundancia No solo Desde un punto De vista comercial Sino también Para que pueda Encontrarse Estos productos Que se fabrican Con el cannabis medicinal En las farmacias Y sea más accesible Para las familias Que lo necesiten Por último Una de las empresas Del parque industrial De Zárate Arauco Argentina S.A. Fue visitada Por el ministro De transporte De la nación Mario Meoni Para observar Y conocer Los detalles Del avance Del plan denominado Vitren Que está llevando A cabo esta compañía En el rubro forestal El ministro dijo Y cito textual El sistema De transporte De Zárate Es un modelo A seguir Que puede replicarse En otras provincias Y ciudades Bueno Estas han sido Un poco Las noticias De la semana Hasta la próxima columna Saludos Bueno Muchas gracias Muchas gracias Cada vez tenemos Más información De todo el país Y que bueno Cuando se da Así En algunos programas Donde Todas buenas noticias La verdad Todas Inauguraciones Todos potenciales Desarrollos Crecimientos Instalación De nuevas plantas De nuevas empresas La verdad Fantástico Así es Bueno Y vamos Quiero saber Cómo termina Cómo logramos Radicarnos En el parque industrial Bueno A ver Vamos a hacer Intentar hacer Un breve resumen Sí Sí Recordamos Que Primera introducción Que hicimos A todo este proceso Fue cuando repasamos Los beneficios Todas las ventajas Que tiene La radicación De una industria En un parque industrial Sí Nada No nos cansamos De repetirlos Ya los conocemos Muy bien Todos esos beneficios Después Nos involucramos Eh En la empresa En la empresa En cuestiones La cual estamos analizando O haciendo el proceso Para entender Y analizar La situación actual A fondo de esta empresa ¿No es cierto? Eh Y todas las necesidades De requerimiento De esta empresa ¿Sí? O sea ¿Cuáles son Todas sus necesidades Que va a demandar En el nuevo sitio? ¿Sí? Y con este análisis Recordarás Que armábamos La primer matriz O la primer planilla Con el espacio actual Donde volcábamos Todas las informaciones Relevadas ¿No es cierto? ¿Qué espacios Ocupa cada uno De los sectores ¿Cuántos metros cuadrados? De comedor De operación De oficinas Y demás Bueno, ahí está Gracias Javier Que subió ahí Una imagen Para resumir Este proceso ¿No es cierto? Después En una En una planilla Siguiente O en otro documento Empezamos a volcar Las necesidades Que tendremos ¿Sí? O todas Aquellas necesidades Que darán respuesta ¿Sí? Necesidades concretas ¿Ok? De De la empresa De la industria Por último También se van a acordar Que Agarramos ¿Sí? Revisamos Todos estos análisis Y matrices Las que nos permitían Tener Un primer presupuesto De construcción ¿No es cierto? Para empezar A tener ideas De De qué estábamos hablando Como dije en su momento Para entender Si las necesidades ¿No es cierto? Del interesado ¿Sí? ¿Cuán cerca O lejos están Los deseos De la realidad ¿Ok? Entonces Empezar a tener Números en concreto Empezar a tener Números reales De Estimaciones De lo que me costaría A mí Esa nueva operación Bien Paso siguiente Nos metimos Directamente En Las distintas Variables De Adquisiciones Con las cuales Íbamos a poder Contar Tener la posibilidad De comprar ¿Sí? Una planta Un terreno Alquilar Una planta existente Un galpón Un depósito Lo que nosotros Llamamos En ese momento La definición De las alternativas ¿Ok? Que lo pueden ir Siguiendo En el cuadro Que tenemos En la pantalla ¿Sí? Si estoy alquilando Un espacio propio Necesito tener Muy bien claro Cuáles son los costos Así podré Analizar Los futuros Costos de alquiler De ocupación Y demás cuestiones También después Pasamos a A ver ¿Qué nos permitía eso? Nos permitía entender Cuál es mi costo Por metro cuadrado ¿Sí? Tanto de terreno Como del sector De operaciones Como de la parte Administrativa ¿Sí? Y si Tendré que asumir Costos De equipamientos Sean propios Sean alquilados Por el propietario Lo que normalmente Cada vez que entramos A un gran depósito Una gran planta Y demás Los racks ¿Vienen con la planta O los tengo que comprar? ¿Me los proveen O no me los proveen? ¿Sí? Una vez que Comprendimos ¿Sí? Y entendimos Toda esta variedad De alternativas ¿Sí? Es que Necesitamos A partir de ese momento Salir a Llamémoslo Si querés A rechequear O a confirmar Estas cosas ¿Sí? Es salir A empezar a ver Qué es todo lo que hay En el mercado ¿Sí? Previo a la etapa De implementación Y cierre Entonces Recién en esta instancia Después de Gran parte del camino Recorrido Es que Salimos a ver A relevar A barrer El mercado ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos con Una consulta formal A Colegas Desarrollistas Propietarios Administradores De parques ¿Sí? ¿Para qué? Para que realmente Para que nos digan Yo cuento Con todo este tipo De propiedades Y te las puedo ofrecer ¿Sí? Están disponibles Todas estas propiedades Para tu búsqueda O para tu Proceso ¿Por qué hacemos Esta consulta De manera formal? Lo que en el En el lenguaje Del Real Real Estate Es un RFP Request for Proposal Salís a consultar ¿Sí? Vamos a traducirlo Traducirlo Alejandro Request for Proposal ¿Ok? Es consultos Es Che Consulta sobre las propuestas Es un cuestionario A propuestas ¿Sí? Para decirlo de manera Entonces ok Che Necesito que me informes Y que me respondas Todos estos puntos De manera formal ¿Qué quiere decir Todos esos puntos De manera formal? Te voy a entregar yo Un documento Donde me tenés que Poner Cada una de las cuestiones Cada una de las consultas Superficie Altura de la nave O del depósito Metros cuadrados Cubiertos Descubiertos Cuánto tengo de playa De maniobras Cuánto tengo de El sector de mi oficina Qué gastos tengo Qué consumos Qué Todo Realmente Todo Hacer una radiografía De cada una De las propiedades ¿Para qué? Para que podamos Llegar al momento Para que cualquier Comparación ¿Sí? Entre las distintas Alternativas Sea Sea real Sea con Manzanas con manzana Fruta de peras Peras con peras Para poder No, pero mira que yo Tengo que No Lo que escribiste acá Es lo que vale ¿Ok? Y me voy a agarrar de eso Entonces Entramos a lo que sería La etapa final ¿Sí? ¿Qué sería la etapa final? Lo que nosotros Como para resumirlo ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer Para cerrar la operación? ¿Sí? Entonces ¿Cómo garantizo ¿Sí? Al En este caso Al empresario Al dueño ¿Sí? Al industrial ¿Cómo me garantizo ¿Cómo le garantizo Yo a él Que tenemos El 100% De las informaciones Técnicas Contables Financieras Impositivas De habilitaciones ¿Cómo yo Desde nuestro lado Newmark Le tiene que garantizar Al empresario Al industrial Ok Tenemos Todo lo que necesitamos Para tomar la decisión Correcta ¿Ok? Para tomar la decisión Sin importar Cuál sea Pero cuento con todo ¿Sí? Como para que la decisión Que tomemos Tenga Aposatura Si querés ¿Sí? Real ¿Ok? Documentada Entonces ¿Qué hacemos? Preparamos Todas esas herramientas Para el cierre de la operación Independientemente Se trate un alquiler Una compra Una obra ¿Ok? Después ¿Qué hago? Salgo Hago una primera instancia De ¿Recordás que habíamos En su momento Hablado Bueno Recibo 20 propuestas De las cuales Una vez que las filtro Con nuestras matrices Y nuestras planillas Me termino quedando Con tres o cuatro Las que Voy a llamar Como finalistas ¿Ok? Entonces ¿Qué hago? Hago una primer Más que ronda De negociación Hago un primer encuentro ¿Sí? Con el propietario Y cliente O con el propietario Y el empresario ¿Sí? Un primer encuentro Para ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me ofreces? ¿Qué Necesito Yo Y necesito Mostrarle Al interesado ¿Sí? El verdadero interés Del propietario O del docador ¿Sí? Si tiene verdadero interés En tenerme a mí Como cliente En convertirme Como digo siempre Vamos a ser socios Por muchísimos años Con lo cual Necesito tener Un montón de certezas Y un montón de percepciones De que Sos una persona fácil Te interesa Tenerme de cliente Te interesa Que yo Cuando vos decís socios Te referís A la Esa sociedad Digamos Que se arma Entre Entre el que Se radica En un parque industrial Y el que va a administrar Ese parque industrial O está vendiendo Y desarrollando el parque Exactamente Porque A ver Estamos hablando Que cualquier Uno presupone Que cualquier Relocalización De estas ¿Sí? Es para un horizonte Con un horizonte mínimo De 10 años Nadie se muda Compra Al menos de antemano ¿Sí? Pensando en que En un año y medio En dos años Veo que hago Y me voy ¿Sí? Con lo cual Son sociedades Largo plazistas Y donde Necesito tener Certeza de que Voy a tener Buen diálogo Voy a tener Del otro lado Una persona Que me atienda Mis reclamos Mis necesidades Que me ayude Y del mismo lado Yo Hacia ese lado ¿Sí? Entonces Esa primera ronda De negociación Me va a empezar A dar Ese feeling O esa percepción ¿Sí? De en ambas partes ¿Sí? Y por otro lado Si me encuentro Muy lejos O muy cerca De Mis deseos Y de mis necesidades ¿Sí? Si no Mirá Vos querés 100 Yo puedo 10 Y a partir De todo lo que hicimos Estamos lejísimos Ok No perdamos tiempo Sigamos Muchas gracias No debiéramos Obviamente Es muy difícil Llegar a esa instancia ¿Sí? Porque Porque recorrimos Todo con la matriz Está claro Recorrimos con las planillas Recorrimos todo eso A ver ¿Qué apuntamos Con todo esto? Como dije antes Tener el mayor acercamiento Posible Tener la certeza De que Sigo avanzando Con el paso firme Con datos concretos Y seguros ¿Qué es lo que normalmente Proponemos? ¿Sí? Hacer una carta de intención En esta instancia ¿Qué quiere decir? Yo Interesado empresario ¿Sí? Te firmo Te escribo Una carta de intención Es eso Escribiendo Relatando ¿Cuál es mi intención? Tengo la intención De alquilarte Tengo la intención De comprarte Un terreno Para mudarme Para construir mi fábrica Y demás Bajo estos lineamientos Bajo todo esto Y demás Con lo cual Te pido Que por un plazo Determinado ¿Sí? 15 días Un mes Dos meses ¿Sí? Me des Cierta exclusividad De negociación Y de Y de intercambio De datos Y de informaciones ¿Ok? Que no sigas Atendiendo A todo aquel Que pasa cerca O del mercado Que puede tener Algún interés ¿Estamos? Entonces Con eso La realidad Es que Se achica Se achican Las distancias ¿Sí? Y empezás a tener Un diálogo distinto Entre interesado Y el propietario O el parque ¿Sí? Ajá Para ir cerrando ¿Sí? A ver Newmark Utilizamos Sí Recomendamos Para aquellos Que recuerden Este proceso Siempre Contar Con un documento Un checklist De todos los papeles O documentos Necesarios Para poder cerrar Una operación Se trate De El alquiler De un depósito De 100 metros cuadrados O una planta industrial O tierra De 20.000 metros cuadrados ¿Sí? ¿Por qué? Porque Vos tenés que tener certeza De todos los temas Cuestiones Respecto a Títulos Inscripciones Dominios Impuestos Estados parcelarios Habilitaciones No solo del predio Si es en este caso Si fuese solamente Tierra y demás Que me permite Zonificación Y todo eso Que lo hicimos previamente Pero si no Todas las habilitaciones Por parte del edificio Y los requerimientos Que me va a pedir Municipales Provinciales Y nacionales ¿Sí? ¿Para qué? Para Nada Es mucha la inversión Es mucha plata De la que estamos hablando Por más de que sea Una operación chiquita Y demás Para cualquier empresario Es Muchísimos años De operación ¿No es cierto? Y de trabajo Como para No tener Certezas Sobre lo que va a estar haciendo No tener certezas Sobre dónde va a estar invirtiendo Y dónde va a estar apostando A desarrollo futuro Por muchos, muchos años ¿Sí? Totalmente Es así Y es un proceso Que además En el caso De los parques industriales Hay Vos hablabas Del tema de papeles Hay un montón De papeles Que Por ejemplo El impacto ambiental ¿Está o no está De todo el proyecto? Porque un proyecto Se puede caer Si no tienen los papeles ¿El expediente está? No, sí El expediente está ¿Pero dónde está? ¿Está en el municipio O está además En la provincia? Digamos Hay un montón De factores Que son específicos Del desarrollo De parques industriales Bien constituidos Digamos Porque no es lo mismo No tengo dudas Una agrupación De empresas En un lugar Ahí sueltas Que Un parque industrial Bien constituido Porque eso tiene Reglamentación Tiene cuidados Tiene beneficio Lo cual Es delicado Permitime Algún ejemplo Y esas cosas ¿Sí? Ha pasado alguna vez ¿Qué? Y yo lo Lo relaciono Con Cultura argentina ¿Sí? Sí, sí, sí No te preocupes Sí, sí Lo vamos a hacer No, queda tranquilo Sí, sí, sí ¿Sí? Y donde Después de haber Recorrido Procesos de Ocho meses Un año ¿Ok? En la cual Sí, 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 sí Ok Llegamos a la instancia Vamos a dar Estamos para avanzar Al proceso de cierre Bueno Necesito copia De esto De esto De esto De esto Y de esto Mirá Lo estamos tramitando Y vos como industria Perdiste ocho meses O sea que Un costo de oportunidad Es valiosísimo Ese dinero Además No sabes cuánto Cuántas veces pasa esto Te digo Es realmente Es frustrante Estamos hace Ocho meses Estamos hace un año Con el cliente Diciéndole Vamos por acá Estamos haciendo Todo este proceso Este proceso ¿Sí? Y a último momento Es muy complicado ¿Sí? Y por último Cual A ver Nuestra experiencia Nos dice Que ¿Sí? Que El no hacer Este proceso Genera Tenés grandes chances De luego En el futuro De darte cuenta Que Si queriendo Digamos Tiraste o desperdiciaste Plata ¿Sí? Invertiste De manera poco Eficiente El dinero Claro Porque Empiezan a aparecer Situaciones En las cuales Uy Pero Che No me alcanza La energía Para mi operación Tengo que salir A contratar Tengo que salir A armar Una planta Transformadora Yo pensé Que este parque Me podía proveer De X cantidad De energía Yo pensé Que acá Iba a poder Tratar el agua ¿Sí? El tratamiento De líquidos Esfluentes Yo pensé Que acá Me iban a permitir Hacer tal cosa Ok Proponemos un recorrido Muy profesional Y exhaustivo ¿Sí? ¿Por qué? Porque Esto En el corto Mediano Y larguísimo Plazo Va a ser Ahorrar Mucho dinero A las empresas Totalmente Así que A tener cuidado Y acompañarse A la hora De decidir Radicarse En un parque Industrial Acompañarse Realmente De expertos Los profesionales Que lo puedan Acompañar A la industrial En este En este camino Y que Si se ocupen De De seguir produciendo Que además En este momento Es difícil Ese es el punto Después vienen Otros temas Y vamos Claro Después Para no desperdiciar La energía En lo que tiene que ver El core business De la industria Exactamente Ese es el punto Vamos a seguir tratando En este programa Por supuesto Vamos a seguir tratando Bueno Ya está Ya elegí Ya me fui Bueno Toda la radicación Eso Vamos a tener Entrevistas También Con especialistas De bueno Cómo es La relación Con el municipio Hay un montón Así es Un know-how Muy importante Y gente que sabe Muchísimo Así que la vamos A ir invitando Si te parece También para Y claro que sí Por supuesto Para ilustrar Este tema En el programa Bueno Y nos vamos A la pausa Y por favor Quédense ahí Que enseguida Vamos a tener Al presidente De CEJERA Marcelo Fernández Y luego Chabaremos De la Escuela De Dirigentes Industriales Vamos Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Gracias por quedarte En casa Gracias por no ser Familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada Hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos Que nunca Argentina unida Argentina presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Conectate con nosotros Muy bien Y seguimos En Conexión Parques Bueno Como les anticipamos La Confederación General Empresaria De la República Argentina Junto a la Universidad De Buenos Aires Propusieron Cinco anteproyectos De ley Para establecer Medidas de protección Para la producción Y el trabajo Y Tenemos en línea Al presidente De Sejera Marcelo Fernández También presidente De La Cámara Argentina De fabricantes De avios E insumos Para la confección Y marroquinería Presidente De cierres Linza Y ex diputado Nacional Por la provincia De Buenos Aires Buenas tardes Marcelo Lía Gelfi Alejandro Te saludamos Hola Lía Alejandro Un saludo a todos Presidentes ¿Cómo están? Buen día Buenas tardes Perdón Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Por esta comunicación Marcelo Y quería Para nuestra audiencia Empezar por ¿A quién Las está representando Sejera Y cuáles son Los ejes Del programa Que proponen Como modelo Productivo Y laboral? Bueno Nosotros Tenemos Más de 90 Cámaras Socias Nacionales Sectoriales Que son Calzado Barrotinería Papel Vidrio Plástico Bueno Textiles En fin Todas las cámaras Generalmente Representadas Por pequeñas y medianas Empresas Industriales Que En general Vimos en el mercado Interno Y después A través de un acuerdo Que hemos hecho Con la cooperación Argentina De la media Empresa Para retirar La CG Están La 23 Provincias Y la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Con su respectiva Federación Empresaria Representándolas Así que Abartamos Lo que es la industria Y las economías regionales Y parte de lo del comercio Y luego Bueno Hace rato Que venimos Charlando Entre los miembros De la Comisión Directiva Intercambiando opiniones Obviamente La crisis Que estamos viviendo Por producto De la pandemia El arreglamento Social preventivo Y sabemos Que es necesario Generar Este Ideas Proyectos Planes Para superarla ¿No es cierto? Porque evidentemente Nos va a dejar Una secuela muy importante Estos 150 días Prácticamente Que va a llevar La cuarentena Y un poco más Así que Estamos trabajando Junto a la UBA En el desarrollo Porque Nosotros creemos Que las medidas Si bien son buenas Y son necesarias Y hacen falta De las medidas Estas no dejan De ser tomadas Por un gobierno O por funcionarios Del mismo gobierno Que están en el poder O que están de turno En este momento Entonces Las medidas Pueden ser interpretadas De alguna manera Por quien las Lleva adelante Y si cambia el gobierno Tenemos La mala suerte Como ya nos ocurrió En el 2015 Que cambiamos Totalmente De rumbo Las medidas Dejan de ser aplicadas Porque el gobierno No las toma O no cree En esas medidas Y las cambia En cambio Las leyes Quedan en el papel Es decir Son políticas De Estado Son políticas Ya fijadas Que quien quiera Modificarlas Debe pasar Por el Congreso Y modificarlas Por eso Como bien decía El día Nosotros estamos Trabajando En el proyecto De ley Nosotros creemos Que todas las buenas Medidas Que se puedan Tomar En favor De la producción De trabajo Deben quedar Como políticas De Estado Y para eso Desarrollamos Algunos títulos Con algunos pequeños Digamos Con algunas pequeñas Medidas De cada uno ¿Cuáles serían? Bueno Una de ellas Es la ley De defensa De la producción De trabajo Nacional Nosotros creemos Que una ley De esas Puede albergar Todas las necesidades De los empresarios Y de los trabajadores Por eso estamos En conversaciones Con la TGT Y otras organizaciones De los trabajadores Para que juntos Podamos pensar Justamente Una ley Que contesta Todas las necesidades De los empresarios Que producimos En el mercado interno Y para el mercado interno Y los trabajadores Es decir Por ejemplo La licencia en automáticas Que hoy aplicó El gobierno Para las importaciones Nosotros queremos Que quede como ley La administración Del comercio exterior Que justamente Implica Tener un monitoreo Y control De las importaciones Para que sean Complementarias De la producción nacional Y no suplementarias Como lo hemos vivido En los cuatro años anteriores El gobierno Del presidente Macri Nosotros creemos Que esto puede permitir Tener certidumbre Para los empresarios Porque no invertimos Ya por un gobierno Ni por un funcionario Sino que invertimos Por 20 años Entonces justamente Si sabemos Que vamos a tener Control de importaciones Que vamos a tener Medidas en favor De la producción De la producción De trabajo nacional Seguramente Vamos a buscar invertir Después estamos pensando En el instituto O corporación De desarrollo De la pequeña y de la empresa Justamente Aquellos sectores Dadores de mano de obra De mano intensiva Sectores Que realmente Pueden tener Mucha presencia En el mercado interno Desarrollarlos Y para esto Tiene que haber también Un organismo mixto Es decir Público-privado Para que se detecten Esos sectores Y se los ayude A desarrollarse Después estamos pensando En otra También La tercera Sería la Predilificación De la producción Nosotros creemos Que debe Realizarse Mucho más la producción ¿Por qué decimos esto? Las provincias Que tienen mucho Empleo público Pero también Muchos recursos naturales Necesitan Radicarse Industrias Que le agreguen Valor A toda la producción Primaria Porque si no Justamente Al tener producción Primaria Y no tener Industrias Salud a los alrededores Seguramente Deben emplear A su gente La que vive ahí En empleo público Porque no hay Dónde hacerlo En el sector privado Entonces creemos Que donde se generen Recursos naturales Deben radicar Industrias Que le agreguen Valor ¿Por qué decimos esto? Nosotros tenemos El litio Y no hay ninguna fábrica De baterías De autos En los alrededores Tenemos el algodón Del Chaco Y las remeras Que hacen en Buenos Aires Tenemos la larga En Chubut Y hacemos los Juegos En Buenos Aires Bueno Justamente Tenemos que empezar A pensar Para ser más competitivos Y más fuerte Al interior del país Para no olvidar Lo que estamos viviendo De ambas Que estamos viviendo Todos asesinados Justamente Esto Empezar a desarrollar A las industrias Donde haya recursos Naturales Y por último Estamos pensando En que es necesario De una vez por todas Y más que nada Porque lo marcó Esta pandemia Es la reforma De la ley De entidades financieras Y de la Carta Orgánica Del Banco Central Para que justamente Los bancos Estén al servicio De la producción De trabajo Y no de la especulación Y de lo económico Porque realmente En esta pandemia Lo hemos visto En estos 150 días Los grandes ausentes Fueron las entidades financieras Que no ayudaron A sus clientes Aquellos que le cobraban Fideral Estas de interés Aquellos que tienen Las cuentas sueltas Que tienen sus tarjetas De crédito La de su personal Bueno en fin Todo lo que sabemos Que como es la operatoria De una empresa Con un banco Cuando empezó la pandemia Y cuando empezó El aislamiento Ya en el 19 de marzo Automáticamente Dejaron de creer En su cliente Y aquel que no pudo operar No solamente No rechazaron los cheques Sino que lo dejaron Al ir albedrío De lo que ocurría En estos 150 días Y hubiera estado El Estado A través de los ATP Y los préstamos Que no dieron Realmente los bancos No nos tiraron Nada Ni una soga Aquellos que no pudimos producir Nos quedaban una soga Para poder soportar esto Así que Creemos que De una vez por todas También hay que poner A los bancos Al servicio De la producción Y del trabajo Así que más o menos Este es un esquema De Iguatía Eso Eso respecto A lo financiero Y respecto Marcelo A lo tributario Y lo laboral ¿Cuáles serían Las propuestas O algún ejemplo De qué cosas Creen que deben Ser modificadas? Bueno Justamente En lo tributario Nosotros creemos Que hay que incentivar Para ser un país federal Que tanta vez se habla Y pocas veces Se ejecuta Tiene que haber Diferencias No es lo mismo Producir en Santa Cruz Que en Buenos Aires Y no es lo mismo Producir en Catamarca Que puede ser En Santa Fe O en Córdoba Con lo cual De haber incentivos Fiscales claros Y fuertes Para que Se radiquen Industrias Como decíamos Y empresas En otras partes Del país Y generar ahí Este Trabajo Empleo Distribución De la riqueza Desarrollo En las regiones Esto es Una de las cosas Que hay que tratar Después Aquellos impuestos Intrausivos Ingresos brutos Impuestos al cheque O bien que Tentas Si bien son necesidades Fiscales Sabemos que hay Un montón De gente De empresas Que no están Dentro del sistema Y esto de la patena Nos permite Darla detectada Con lo cual Esperemos que De una vez por todas Se termine Con el enunciado De la economía En medio De la economía Informal Que se calcula En un 40% Y de una vez por todas En vez de presionar Solamente a aquellos Que estamos en blanco Que realmente Se empieza a incluir A toda esa gente Que está por fuera Y que empieza a tribundar Para que la presión Sobre el que pagamos Sea menor Así que hay que trabajar Muy fuerte en esto Y bueno Reforma laboral Hay que recorrer A los tiempos Por eso la discusión Y es importante Sumar a las EGT Y a las otras Centrales Obreras A esta discusión Porque no podemos Tener todavía Convenios colectivos Desde 1945 46 47 Cuando por ejemplo Para darles una idea En algún convenio colectivo De trabajo Todavía salta el kilografe No existe más Entonces Realmente Hay que adecuarlos A jornarlos A los momentos Que estamos viviendo Y generar Que el empresario Que iba a tomar gente Y que el ciudad Fájito Toma gente Y nadie habla De tratar de derechos Y no justamente Hablamos De adecuarlos A lo que es El 2020 En adelante Claro Y con respecto Hablando de La EGT Y los sindicatos ¿Crees que Deberían Ayonarse En algún aspecto El funcionamiento De los sindicatos La posición De acá al futuro? Yo en eso No es lo mío Estamos en muy buen Diálogo Con el movimiento obrero No me metería En lo que es Su estructura O su manera De conducirse O su manera De elegir Cómo tiene que ser Me parece Que ellos deben saber Adecuarse también A los tiempos Que estamos viviendo Y como las centrales Empresarias Tienen que ayornarse A lo que es La actualidad Bueno Los sindicatos Van a hacer lo mismo Nosotros estamos En discusiones De una relación madura En la que Los dos Somos lo mismo Una vez que terminamos La paritaria Somos un solo sector No dos El que trabaja Y produce Y estamos en el mismo barco Y lo quedó demostrado En estos 150 días Así que Lo nuestro es un diálogo Con quienes conducen Los gremios Los eligen Los afiliados Y a eso les toca hablar Con quienes conducen Las entidades empresarias Que también Los eligen Los empresarios Así que Es cuestión De que cada uno Tenga que rendir cuentas Tienen que adentro Pero lo más importante Es esta unión Que estamos logrando Como decía Estas discusiones Estas charlas Este diálogo Profundo Que estamos teniendo Con la central De trabajadores Bien Bien Y respecto Ya para cerrar La entrevista Respecto a la relación De Sejera Con el gobierno Nacional Y este Reclamo Del lugar De estar en primera Jerarquía Sejera Dentro del consenso ¿Cuál es la situación Actual? ¿Cómo lo ven? ¿Están siendo Tienen diálogo En este sentido? ¿Recibieron bien La propuesta Que ustedes Están Elevando? Nosotros tenemos Buen diálogo Con todos los funcionarios Nos conocemos Hace muchos años Muchos años Ustedes lo remarcaban Cuando recién Me presentaban Yo fui diputado Nacional De lo que sería Este gobierno Quien me colocó En el 2005 En la lista De diputados nacionales Fue el presidente De la nación Luego Bueno Tuve excelente relación Con el expresidente Que también Me volvió A colocar En la lista Posterior La 2009 2003 Que fue Néstor Kirchner Y por supuesto Que le compartí Muchos eventos Con la presidenta Que tiene Fernando Kirchner Y así Imagínense Que a todos los funcionarios Que están hoy Salvo algunas excepciones Los conocemos Y muchos Y los conocen Muchos Con lo cual El diálogo Permanente Y realmente Estamos Cambiando Opiniones Siempre Sobre todo En esta época Tocando Con la pandemia Por supuesto Que nos gustaría Tener Mucha más participación Yo siempre dije Lo mismo Y lo dije En el gobierno Anterior Cuando no éramos Convocados Siempre Quien elige Quien conduce El presidente Macri Había elegido Nunca Convocar A Tejera Y no nos convocó Nunca Durante los cuatro años Y eso no implicaba Que uno Tenía que elogiar O criticar La política Que estaba haciendo Si era convocado O no Yo la critiqué Que el primer día Fueran no convocados Hoy realmente Tal vez Nos dejamos En la convocatoria Que quisiéramos tener Permanentemente Vemos Por ahí Dos factores Pero por eso Uno quiere decir Que nosotros No estemos Conforme Con lo que se ha tenido Delante Por ejemplo La moratoria Los ATP Bueno Todas las medidas Que se han tomado En favor De la pequeña empresa Nos gustaría Poder aportar ideas Lo estamos haciendo No sabemos Cómo cayó esto Porque evidentemente Bueno Los funcionarios Hoy están con muchas Cuestiones De la diaria No hemos podido Intercambiar opiniones Pero sí Se lo entregamos Al presidente Y se lo entregamos Al ministro Culpa Y al ministro Moroni Para que sepan Que estamos trabajando Y que lo queremos Hacer como aporte Porque Si se está hablando De medidas Queremos transformar Las leyes Porque como dije Al principio Las medidas Son interpretadas Por un gobierno O por un funcionario Las leyes Son interpretadas Por todo el pueblo Y permanentes Salvo Que uno las quiera cambiar Y si las quiere cambiar Va a pagar el costo político Porque se va a apartar Del rumbo De más producción Y más trabajo Que es lo que queremos Generar por eso Muy bien Marcelo Muchísimas gracias Por este espacio De la entrevista Que nos has brindado Muchísimas gracias Muy claro Y por supuesto Seguiremos Seguiremos atentos A la evolución De estas propuestas Y que evolucionen Y que ustedes Nos vayan informando Cómo van Muchas gracias Señor Me permitió expresarme Y contarle A los oyentes En qué estamos trabajando A la audiencia Así que Muchas gracias Cuando ustedes lo informen Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estamos hablando Con Marcelo Fernández Presidente de Sejera Sobre las propuestas Que tiene la entidad Para el desarrollo productivo Hacemos una pausa Y seguimos Newmark Night Frank Un nuevo panorama En Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma del país Que cuenta con un operador Logístico inserto Generando una ventaja Competitiva A través de la agilidad Plataforma del país Bueno, muy bien, muy bien. Bien, ya estamos en la recta final del programa, tenemos información, bueno, hay un tema importante que es esta semana, que es la semana de la lactancia materna, así que eso no quiero dejar de mencionarlo porque es muy importante. Me parece bárbaro que vos lo más comentes. Sí, y en honor a nuestro nuevo anunciante, quiero contar específicamente qué hace respecto de este tema la institución en Andreani. Y tienen un programa que se llama Apoyar la lactancia materna para un planeta más saludable. Tiene que ver con los ODS-5 de la Organización de Naciones Unidas, el tema de la igualdad de la mujer, también en los ámbitos de trabajo el tema de la lactancia es fundamental. Bueno, los avances que han hecho respecto al programa es, tienen un lactario en la central inteligente de transferencia, un lactario en planta Barracas, en planta Malvinas, planta Avellaneda, en Florida, en Avellaneda y Benavida hay dos lactarios. El tema de lactarios que, digamos, uno no habla de, es fundamental y yo como mujer también lo he vivido, así que es un gran proyecto también que en todos los espacios debiera haber este, esto de asistencia, digamos, a poder maternar y seguir trabajando y no perderse y que no haya que ocultarse del baño para ver cómo hacer este, para conservar. Digamos, digamos, la leche tan valiosa para la salud de los niños, porque la leche materna es fundamental para las defensas, así que esto es importante empezar a hablar de estos proyectos. Bueno, anticipé que íbamos a tratar el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes Industriales. Tenemos en línea a Laura Bermúdez, directora ejecutiva de WITBA, de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, Lía, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Sabemos que estás de Zoom en Zoom porque WITBA no para de tener actividades, así que gracias. Te robamos unos minutitos para que nos cuentes a la audiencia de Conexión Parques, a mí, a Alejandro. Bueno, yo la conozco porque voy a decirle a la audiencia que voy, ya estoy en la Escuela de Dirigentes haciendo el curso, me puse en primera fila. Sos parte de WITBA. Claro, también. Así que bueno, quiero que cuentes. Este proyecto es muy interesante. ¿Cómo surgió el proyecto y en qué consiste? A ver, ¿cómo surgió? Hace algunos años, desde WIPA, el Comité Ejecutivo detectó en algún punto la necesidad de formación de nuestras autoridades. O sea, se pensó en de qué forma profesionalizar a las autoridades, de qué forma poder estructurar si se quiere una carrera para la gremial empresaria. Y esto se piensa no solo en las personas, en los dirigentes, sino también pensando en el sector, ¿no? En la industria. ¿Qué podríamos usar nosotros para tener representantes formados para ejercer esa tarea de representar a los industriales, que no es una tarea menor? Y así es un poco como surge este proyecto, que básicamente como objetivo tiene ser un espacio de formación integral, ¿no? Digo, nosotros lo pensamos esto para poder formar a nuestros actuales dirigentes, digo, a aquellas personas que hoy conforman el Comité Ejecutivo. Pero también, por otro lado, haciendo mucho foco en lo que son los jóvenes empresarios, porque, digo, el día de mañana ellos son quienes van a conducir este tipo de organizaciones. Y, por supuesto, también las mujeres empresarias, ¿no? Que tal vez se incorporaron a la vida de la gremial empresaria años después, entonces hay ciertas herramientas y cierta experiencia que el hombre ya tiene y la mujer no. Entonces nos parece súper importante poder focalizar en esos dos grandes grupos. Ese es un poquito el objetivo y el porqué de esta escuela. Además de WIDBA, ¿cuáles son todas las instituciones que están, digamos, avalando y apoyando este proyecto? A ver, inicialmente, obviamente, lo arrancamos desde WIDBA, luego sumamos a la gente de ADIBA, que es la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires. Y dado que a raíz de la pandemia tuvimos que hacer todo en un formato online y digital, también nos animamos a sumar a la Unión Industrial de Córdoba y a la Unión Industrial de Salta. Era algo que nosotros ya veníamos charlando con ellos, ellos tenían mucho interés en la escuela, pero bueno, al hacerlo presencial era más difícil y ahora cuando pasamos a este quema online los invitamos a sumarse. Sí, esto es uno de los beneficios que tiene poder conectarnos en este país tan amplio que tenemos. Así que esa es la parte positiva del momento. Y claro, ser un empresario no es lo mismo que ser un dirigente de empresarios. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué aspecto se evidencia que no es lo mismo y que debe ser, debe formarse quien quiere tener un rol en la dirigencia industrial? A ver, nosotros hemos detectado que nuestras autoridades probablemente tenían mucho conocimiento en el proceso productivo de su sector o incluso en su territorio, pero por otro lado nos dimos cuenta que tal vez no tenían las herramientas para poder comunicar o para poder representar correctamente. Digo, los conocimientos que ellos traen de sus propias empresas son muy distintos a los que se necesitan para la vida gremial empresaria. Y ni hablar de cuando les toca ocupar un lugar tal vez de secretario, de presidente o hasta incluso de tesorero, que es una tarea súper específica y que no necesariamente pueden llegar a cierto grado de autoridad con esos conocimientos, ¿no? Y te digo, claro, que además se exige un trabajo constante. Absolutamente, tal cual. Digo, ahí hablando de algo específico, pero un empresario de una pyme, muchas de nuestras autoridades hoy en día tienen empresas pymes, y no necesariamente saben de qué forma tienen que articular con el gobierno, que es una tarea fundamental para cualquier organización empresarial, ¿no? O identificar las necesidades de los socios. Exacto, tal cual, tal cual. Y bueno, en el caso que es donde se visualiza... Sí, tal cual, a ver, vínculo con los socios, identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. O sea, de repente el empresario tiene que salir de su propia empresa, de su propio sector, para entender las necesidades de todos los sectores. En nuestro caso, de todas las empresas radicadas en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, y lo mismo pasa en Córdoba y lo mismo pasa en Salta. Claro, y otra cuestión que surgió en el lanzamiento, en el evento del lanzamiento, también los tiempos. Los tiempos en el manejo de una industria no es lo mismo que los tiempos en la gestión institucional. Uno tiene que conocer cómo son los consensos, cómo se van desarrollando las autorizaciones. ¿Es así? Bueno, ese, de hecho, es uno de los capítulos de nuestra escuela de dirigentes, el proceso de toma de decisión. Digo, no es lo mismo tomar una decisión en una empresa que tomar una decisión en un órgano colegiado. Sí, sí, absolutamente. Bien, ¿y por qué la articulación con OIT? A ver, nosotros somos parte de OIT a través de la UIA. La UIA es Unión Europea Argentina, el socio fundador de la OIT. Y la verdad que ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo en la necesidad de la formación de los dirigentes empresariales. Digo, lo hacen también con los dirigentes gremiales, representantes de los trabajadores y también con los empresarios. Y nosotros comenzamos esta articulación básicamente pensando un poco en el mediano y largo plazo. Digo, el haber incluido a Córdoba, el haber incluido a Salta, lo pensamos a futuro y nos imaginamos que en algún momento todos los industriales o todos los referentes de la industria argentina deberían poder pasar por un esquema de escuelas de dirigentes. Y ese fue un poco el motivo por el cual articulamos con OIT, para el día de mañana poder expandirlo si se quiere o que sea un proyecto que podamos hacer crecer a lo largo y ancho de todo el país. Claro, que ya sea un modelo, porque no hay otra institución de la gremial industrial que realice este tipo de formaciones. O sea que sería un modelo que se pone en marcha ahora y que va a ir creciendo para otras instituciones. Exacto. Así que, bueno, fantástico. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Ya estamos cerrando el programa prácticamente, pero no quería dejar de que contara sobre este proyecto que ya es una realidad y que es muy interesante para tener instituciones también más sólidas y poder organizarnos mejor cada uno de los sectores, porque así es como debemos organizar el país. Muchísimas gracias, Laura, y te felicito porque vos has trabajado en esto muchísimo. Muchas gracias a vos, Lía. Gracias por todo. Te mando un saludo grande. Otro para vos. Bueno, estábamos hablando con Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que ella tiene una gran trayectoria en lo que es el trabajo de gestión institucional, porque ha estado también en la Unión Industrial Argentina, así que este proyecto seguramente ella ha tenido muchísimo, muchísimo trabajo en su armado. Así que, bueno, llegamos al final, Alejandro. ¿Qué te parece el programa de hoy? Permitime, permitime, y el otro lado, porque ella lo planteó desde el lado del empresario, y estoy pensando en vos alto un poco, cuando muchas veces se da, me parece, la situación inversa, la que el dirigente con carrera dirigencial, con mucha, como decimos, con mucha muñeca y manejo político, le falta toda la otra parte, toda la parte más empresarial y el conocimiento más profesional, como dijo ella, donde profesionalizar al dirigente, que a lo mejor es dirigente por convicción y por carrera política y no empresarial. Claro, entonces, también, es una gestión diferente, así que... Claro que sí, es muy diferente. Es muy diferente, pero además es... Sí, 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 bueno, fue interesante, realmente, estuvo el representante de OIT en la reunión, fue muy interesante escucharlo sobre su visión, vamos a gestionar el poder de entrevistarlo, muy interesante su visión sobre lo que debe ser la empresa para el desarrollo humano y de la sociedad. Muy interesante esa visión, y bueno, ya estamos, ya es las 18 horas, tenemos que entregar el programa, se nos fue un jueves más agradecida. De nuevo se nos fue volando. Se nos fue volando, gracias Javier, que se mejore pronto Gerardo, gracias Belén Bucarelli, Mauro Traccia, Camila, bueno, gracias a vos, Alejandro, y nos vemos el próximo jueves, acá, por Ecomedios, a las 17 horas. Muchas gracias, saludos. Chao. Chao, la semana. Chao, la semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.